Muy buenas tardes amigos de CD Chivas USA punto com Les saludamos en esta tarde de mitad de semana En el encuentro entre el Vancouver Whitecaps y Chivas USA Actividad de la MLS a mitad de semana Del encuentro el día de hoy Pues es Hilario Grageda y dice que vamos a jugar El encuentro arranca en esta jornada doble para Chivas USA Ya domina allí Joseph el balón Cambiando de juego por el sector izquierdo Hacia ante Jacek Ahora la tiene el señor Camilo Paracofi Nuevamente tiene el jugador del Vancouver la pelota Atención viene el contraataque golazo Gol de Vancouver Un poquito de coffee para que los aficionados no se duerman Una probadita allí de la escapada de Miller Que se la tocó, esperó la llegada de Coffee Y Coffee no desaprovechó Disparó de izquierda y está 1-0 arriba el conjunto de Vancouver Que forma, que forma de resolver ese pase, esa diagonal retrasada Edward la midió perfecto, la prendió como venía Un zurdazo sólido, impactante Que no dejó la más mínima oportunidad para que Vancouver que está arañando la clasificación en su segundo año en la liga Edward en varios circuitos profesionales Atención viene el disparo Richard se la perdió El recién ingresado la tuvo de frente Ahí cara a cara, un mano a mano Con el señor Dan Kennedy Valencia perdió la noción del esférico Le ganó con el cuerpo muy bien allí Y Richards disparó abajo donde le duele a los porteros Pero muy bien estuvo Dan Kennedy Valencia le cabeció con la nuca No supo ni dónde quedó el balón Y por poquito y le hacen el segundo al equipo de Chivas USA De un puñetazo ahí Dan Kennedy sacando el peligro Atención Y Agudelo sacó en la línea de gol El segundo tanto de Vancouver Mientras que todavía está persiste el peligro con John Pio Con el centro Y un cabezazo del conjunto de Vancouver Que va totalmente ahí blandito para Dan Kennedy Pero de lo que se salvó el conjunto de Chivas USA Por poquito y les hacen el segundo Tanto le estaban apedreando el rancho a Dan Kennedy Estuvo muy cerca a los White Cups De convertir el segundo de diferentes maneras Tres llegadas consecutivas De unas temperaturas arriba de los 100 grados Así es que esperemos que para entonces Ya que estemos de regreso Este pues un poco mejor La temperatura por allá En esta bellacidad de Los Ángeles 35 minutos de tiempo corrido Este viene Richard Atención viene Richard Solito al marco Gol Gol Del White Cups Faltando 10 minutos para que terminara El primer tiempo Ahí se hace presente El recién ingresado Richard Que había entrado por Miller Ya había tenido su oportunidad de anotar Recibió un pase excepcional Ahí de Camilo Y no desaprovechó El jamaiquino Reventó Ahí el balón En las redes del poste derecho De Dan Kennedy Que manera de correr Toda la parcela del lado derecho Se desprendió por toda la banda derecha Levantó un poquito el balón Y la agarró botando Disparó hacia el lado derecho de Kennedy Y bueno Kennedy Lo único que hizo fue mover la cabeza Hacia atrás Otra vez Ahí atención La tiene Richard Richard con el centro Gol Gol De Vancouver Muy bien lo decía José Camilo Ahí rematando Cuando quiere Vancouver Solo aprieta el acelerador Y con una extrema facilidad Ahí Camilo Domina Y roba Ahí el remate Un defensa Y concreta El tercer tanto Para el conjunto local Se quedó parado Ante Jacek Tenía la oportunidad De despejar Richards Mandó un disparo Que salió desviado En Valencia Ante Jacek Se quedó parado Esperó que Kennedy Agarrara el balón Se durmió unos instantes Llegó Camilo Por detrás Y él le dijo Ah no la quieres Pues ahí te va Y la aventó a dormir Edward Camilo Lo decíamos nosotros A este muchacho Le dan la oportunidad Y cuando menos Te la esperas Ya está Disparando a gol Lumpió Con el esférico El jugador De Corea del Sur Se la deja A Camilo Atención Se escapó El brasileño Viene Solito Camilo Centro Para Watson Al marco Gol 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 De Vancouver Era Robson El hombre Que recibió Tranquilito Ahí De Camilo Recibió solito Camilo El balón Le dio el balón A Robson Y Robson Tuvo tiempo De alzar el teléfono Marcar el teléfono De su mamá Y le dijo Ve mami Como anoto este tanto Solito Se acomodó Disparó Y fusiló Adam Kennedy Es lo que te digo Edward Por ahí Es una forma Pues lamentable De decirlo Pero el equipo De Chivas USA No está Tratando de hacer nada Robson Recibe Buscando hacer tiempo Ya tenemos Ya los 94 minutos cumplidos Y se acabó El encuentro Chivas USA Cae Cuatro